¿Qué pareja, despareja hay el Leop? Marca el 134. ¿Cómo nace esto, Omar? ¿Cómo nace esto, Darío? Mira, me llamó Darío un día, me dijo, me gustaría correr el Endurran con vos, que para él sería un placer compartir la moto de él. Bueno, la acepté porque realmente andamos bastante parejos los dos, así que sabíamos que iba a ser un buen papel. ¿Bastante pareja los dos o bastante parejos? Parejos. Ah, parejos, disculpen la distancia, hace mal. Sí, el 134 Leop, ¿cómo anduvo? Bueno, para nosotros fue un placer haber compartido esta fecha con realmente profesionales del motociclismo argentino y la convocatoria nació porque, bueno, todos bien saben que siempre fuimos rivales dentro del autódromo, pero nos une un sentimiento muy grande fuera de él. Aparte de una pista que los dos conocen bastante, bastante bien. ¿Te dieron cuenta que lucharon contra el campeón argentino de la Superbike B? Sí. Es decir, un piloto que está altamente acostumbrado a la R1, al neumático, han hecho un papel enorme en más de una hora y media de carrera. La verdad que sí, estamos satisfechos porque realmente hicimos un buen papel. Así que con eso es lo que nos conformábamos porque yo hace bastante que no me subí arriba de la moto, así que conforme. Y a los 29 años calculo que... Sí. ¿No? Así que, bueno, el agradecimiento de mi parte, Omar, el agradecimiento de Darío y el cierre de ustedes. Muchos saludos a la audiencia y que, bueno, buen año, que tengamos un feliz año para todos. Felicidades para todos y creo que este nuevo año que va a comenzar, así como lo terminamos con optimismo y buena energía, lo vamos a empezar. Bueno, Darío Muñoz, el 134, Omar Fassi, fueron rivales en el jebón, se sacaban chispas y ahora compañeros y quién te dice que en el futuro pareja de la R1, ¿no? Sí.